Buenos días, bueno es satisfactorio para el dinero de la campaña en pro de Alejandro de Sinisterra, en la parte de recaudo del estadio, desafortunadamente a pesar de la buena asistencia de público al estadio solo se recogieron 3.965 pesos, 3.965.000 pesos. Bueno, en el programa Domingol yo estuve días antes del encuentro y en un transcurso de aproximadamente una hora se recogieron 4.050.000 pesos, toda la lista de esas personas que ese día hicieron donación, Ron Viejo de Caldas a través del señor Diego Mora, 500.000 pesos, Almacén C.D. Espor a través de José Tristancho, 500.000, el contralor del municipio Goyo Angarita, 300.000, el señor Rafael Ruiz de Cambio Ruiz, 100.000, el gimnasio Ironman, 100.000, el señor Álvaro Arias, 100.000, el señor Orlando Matamoros de Casa Hong Kong, 300.000, el doctor Antonio Manrique, 500.000 pesos, el señor Javier Labrador de Cambio Hunters, 100.000 y un jugador de Cali, Horacio Ferrin, 200.000 para un total de 4.050.000. Entonces llevamos 3.965.000 del estadio, 4.050.000 del programa Domingol que se recogió y el cuerpo técnico y los jugadores del Cúcuta aportaron un millón de pesos y el Cúcuta Deportivo aportó los 3 millones restantes para completar 12 millones de pesos.